Hoy presentamos la batalla, ahora será con contenido, o con software, entre Google y Huawei, o entre los Estados Unidos y Huawei deberíamos decir. El siglo XXI es hoy.com. La App Gallery, que si no estoy mal, es como se llama la nueva tienda de aplicaciones del sistema operativo de Huawei, teléfono de Huawei. Un poquito rudo, ¿no? Perdón, me acabo de encontrar con un amigo. Toma, Javi. Ay, está haciendo el... Sí, estoy grabando. Ay, bueno, ¿y de qué estamos hablando hoy? De Huawei, que decidió ofrecerle 26 mil dólares a los desarrolladores que saquen su aplicación de Google y se la lleven para el sistema operativo de Huawei, para la tienda de aplicaciones de Huawei. Uy, qué fuerte. Vamos a una aplicación, la metemos en Google, después la sacamos y después la metemos en Huawei. ¿Ya tomó café? No, no he tomado café. ¿Va a tomar café o se va a reportar? Sí, seguramente voy a necesitar un café. Yo necesito un café. ¿Necesito un café? Sí. ¿Vamos? Sí, vamos. 26 mil dólares, eso es un montón de plata, ¿no? Es mucha, mucha plata. Bueno, acá sí, para nosotros. Deben ser chichiguas. Para un desarrollador grande, podría ser como, ah, 26 mil dólares, eso me lo gano en seis días con la aplicación en Google. Que no voy a sacar de Google para meterla en Huawei. Sí. Yo creo que es un reto para desarrolladores nuevos. ¿O será que se gana los 26 mil dólares solamente? Bueno, lo que sí sé es que tienen un cupo limitado, no van a aceptar todas las aplicaciones, ni por tiempo, ni por siempre, sino que tienen un periodo en el que tienen, si no estoy mal, unos 26 millones de dólares, que no es poca plata. No, eso es mucho billete, pero igual. Para hacer que la gente les lleve las aplicaciones y para arrancar con su tienda grande. Ahora, eso ya está disponible, ¿no? En el Huawei Mate 30, o Mate 30. El café sin azúcar, bueno, van a ir a hacer. Usted tenía un Huawei, ¿no? Tengo todavía. ¿Tiene todavía el mismo? ¿Cuál es? No, el Mate 8 o Mate 8. Van en el 30, que es el que, bueno, que tiene ese sistema operativo y que es 5G. Ah, y están preparando el lanzamiento del Mate 40, Mate 40. Yo no sé en qué momento pasaron del 8 al 9 y del 9 al 20. Sí. Y del 20 al 30. Porque es que tienen Mate 20 y P20. Sí, señor. Entonces uno no sabe cómo, por qué lado. ¿Qué sentido tiene sacar una aplicación de Google para meterla en Huawei? Bueno, hay mucha gente utilizando Huawei en el mundo. Y ellos esperan crecer. Cuidado, cuidado. Yo veo que casi lo voto. Joder, te asustó. Ay, marica, perdón. Pero, perdónenme, perdónenme, se me salió. De verdad me asusté. Es que la cantidad de Huawei que se han vendido en el mundo. Samsung tiene 20 y pico por ciento de participación en el mercado. 20 y pico es 20 y un poquito. Ahora reviso, o bueno, en las notas del episodio pongo el enlace a la publicación completa en donde está el porcentaje. Si no estoy mal, es como el 21 y pico por ciento de participación en el mercado. Yo pensé que iba a dar una cifra más preciosa y volvió a decir y pico. Sí, pero ya le añadí un dígito, 21, coma. Y pico, coma pico. Y Huawei estaría en el 17, coma pico, coma algo. Vende muchos teléfonos Huawei. Muchos, 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 muchos teléfonos en el mundo. Y ya empieza a actualizar todos sus equipos que tienen que ir con el sistema operativo de ellos, con el que ya no los van a poder chantajear cuando los Estados Unidos esté en bronca con la industria china. Y puntualmente con Huawei, acusándolos de, yo no sé si será cierto o falso, parcialmente cierto, parcialmente falso. Pero el caso es que ellos necesitan llevar su negocio sin estar dependiendo de lo que diga Estados Unidos. O sea que si yo genero una aplicación y la presento y me la compren. Sí, para la compra no, usted se activa, se tiene que dar de alta como desarrollador, pagar, pagar su alta como desarrollador y poner la aplicación en Google para luego poder decirle a Huawei que la está sacando de Google Play Store de Google. Pero si yo la quiero dejar en Google. La pregunta es. La pregunta es la que quiero tratar de hacer que usted no me va a terminar. A ver. Si yo tengo una aplicación y está en Google y en Apple y Huawei me dice que su aplicación me gusta, ¿yo obligatoriamente la tengo que sacar de Google para meterla a Huawei? No sé si obligatoriamente, pero además estaba pensando qué tal si alguien dice, ah pues la saco durante un mes y la vuelvo a poner. ¿Cumpliría para los 26 mil dólares? Habría que ver. Habría que ver, sí. Debe haber una cláusula para un receto, ¿entonces? Deberían dar la libertad. No me traté así tampoco. No, también eso me parece tonto. Pero deberían, no sé, darle la libertad a la gente de que escoja. Esa pausa en la mitad del de queismo aplica. Aplica, aplica. Esperamos tus comentarios en el siglo21eshoy.com También, por ejemplo, puedes poner los comentarios en la versión de YouTube que sale de este podcast. Sí, en YouTube se puede y se reciben comentarios ahí. Es un buen sitio para dejar comentarios y contestarlos, por supuesto. Chao, hasta pronto. Chao, hasta pronto. Te levantas con el pie derecho. La mañana y tú son solo uno. Te ves y te sientes de maravilla. Y justo cuando te da hambre, ves un rico sausage McMuffin with egg por solo dos dólares. Este sí que es tu día. En McDonald's, saborea una jugosita salchicha, queso derretido y huevo. Todo en un McMuffin calientito. Además, baja el app y suscríbete para otras grandes ofertas. Sausage McMuffin with egg por dos dólares. Levántate. Hay desayuno en McDonald's. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta ni combo meal por tiempo limitado.